Ok, va de nuevo, va de nuevo, esta vez con una configuración especial, una configuración especial de AMD, o sea, no la normal, esta es de la tarjeta gráfica AMD, y ok, que tal si nos vamos a matar a algunos nazis, nada más, quiero escuchar, solo tenía que subir el volumen, quiero escucharlos gritar bien, por ejemplo, aquí no hay nazis, ahí hay un nazi, ahí hay un nazi, bueno, ahora está el cadáver de un nazi, tal vez algunos se estén preguntando por qué demonios dispara el chorrito, ah, pues bueno, la respuesta es muy simple, te evitas un cagadero de recoil, de lejos claro, sobre todo si no es un sniper, bueno, esos son los malos, los otros son malos, pero malos estilo, malos tipo stormtroopers, stormtroopers malos, aunque bueno, él entró un balazo, debo reconocer eso, hay que reconocérselo, muy bien, bueno, entonces, y hace de muy buena fuente que ahí abajo hay un hijo de mil putas esperando, así que, no vale prepararse, no, bien, entonces, tenemos esta madre, que según mis cálculos, debería chingárselo aunque así un poquito, ¡Mierda! ¡Ah! ¡Salió otro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué lindo! ¡Mira, qué considerado! ¡Pero mira nomás, qué considerados! ¡Qué bárbaro! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mierda! ¡Fuck! ¡I am! ¡Nah! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Shit!